El Grupo Urbano del Año, perdóname, en la revista People en Español. ¿Qué? Es una revista que es bien importante, yo la comparo con la revista Billboard, es una revista muy fuerte en Estados Unidos y en el mundo, People en Español. Y estamos bien honrados con ese premio, ganamos también el video del año en MTV3. ¿Qué? Con Loco, Loco Remix, y dio súper fuerte en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Ahora en estos mismos momentos nos encontramos número uno por dos semanas ya en HTV, con el remix de Sin Compromiso, con J Balvin, que también ha sido un logro bien grande, llegar hasta el número uno en HTV. Hemos logrado muchísimas cosas que no pensábamos que iban a ser posibles cuando cantamos en los premios Juventud, por ejemplo, este año. Fue un año muy fuerte, muy fuerte, donde sacamos nuestro álbum El Momento. Hemos sacado unas canciones como Loco, por ejemplo, Sin Compromiso, que ha estado súper fuerte. Ahora venimos con un tema que se llama Goodbye, que vamos a sacarle el video y lo van a ver en estreno por acá. Bueno, ahora sí nos paramos. Algo fuerte, fuerte. Como hoy tú estás presentando conmigo, vamos a sacar la mención, la gente que colaboran con uno.